En el centro del huracán, todo parece distorsional En el campo de los sueños, tus sueños vendrán Hola gente, bienvenidos a Neidlas una vez más Espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno, pues visto lo visto y lo re que te he visto Tengo que comentar algunas cosas que recientemente he visto Estuve ayer viendo el chiringuito por la noche y hubo algún tertuliano Que se quejó de la alineación del Barça contra el Huesca Porque decían, claro, que estaba adulterando la competición Que salió con el Barça B, incluso C, todos suplentes de la cantera Perjudicando a terceros equipos y demás chorradas Porque son chorradas que dicen Cada equipo hace lo que le sale de las narices para su propio interés Eso para empezar, el Barça tiene ya la liga prácticamente ganada Prácticamente ganada Lo que le queda es la Champions como lo más grande Pues lo normal es que reserve sus jugadores para este martes Que se juega a pasar de cuartos de final Que hace tres años que no pasa Lo normal es que reserve a sus mejores jugadores Y saque a otros jugadores Para sacar este partido adelante Lo mejor posible Es verdad, no fue ni con Messi, ni con Suárez, ni con Piqué Ni Busquets, ni nadie Pero fue a ganar el partido con los jugadores que él quiso llevar A mí me parece fenomenal Si esto lo hubiese hecho el Real Madrid Yo hubiese estado totalmente de acuerdo Hay que reservar jugadores que estamos a final de temporada Y están ya muy quemados todos, muy cansados Hay que reservar los jugadores para los equipos O sea, para los partidos importantes, perdón Es algo obvio y fundamental Y que todo el mundo entiende menos a algunas personas Si esto lo hace el Barcelona Como en este caso Hay gente del Real Madrid que se queja Porque el Barcelona está de no sé qué Pero si es al revés, es lo mismo Si lo hace el Real Madrid Hay gente del Barcelona que empieza Pero esto que el Madrid está adulterando a la competición Y es que es lo mismo, son fanáticos Hay que mirar las cosas Con el interés del club, del entrenador Y de todo Y hasta de la afición O sea, de todo el mundo Todo el mundo quiere hacer estas cosas Quiere reservar jugadores para los partidos importantes El Barça no se jugaba nada en la liga, por Dios Es normal Eso sí, fue un tostón de partido Fue un tostonazo Yo me aburrí Que casi me duermo, vamos Pero el Barça hizo su partido Y sacó a sus jugadores A los que creía convenientes Y yo, ole, me quito el sombrero Chapo, ya está Jaya, que jale de gilipolleces y de tonterías, hombre A mí me pareció, vamos Perfecto Me pareció perfecto Otra de las cosas que he visto Ha sido que el Madrid tiene a toda la plantilla en venta Vamos Algunos tertulianos Bueno, algunos no La mayoría de los tertulianos ponían a Marcelo Que sí, ha tenido un mal año Marcelo tiene ya una edad Pero Marcelo, estando bien Es el mejor lateral izquierdo del mundo Y lo estaban pidiendo por 35 millones Si hace cuatro días Preguntaba el Madrid por Lewandowski Que es de la misma edad Y pedían 200 millones Que sí, un gran goleador Pero 200 millones Marcelo es el mejor lateral izquierdo del mundo Cuando de esta forma vuelvo a decir Mínimamente 70, 80 millones No sé, digo yo Después, otro era Bale Que sí, que decían unos 100 millones Algo así Que a mí me parece un buen precio por él Más o menos por lo que nos costó Que se vaya a jugar a Inglaterra A esos campos tan verdes y preciosos de golf Y que se haga un menos 8 Yo que sé cómo va el golf Y que nos dejen para allá Por 100 millones, lacito Y que se lesione a ir jugando al golf Y a tomar por saco Hoy he visto, no sé si ha sido en mundo deportivo O en el sport Que decían, madre mía En el chiringuito ponían 120 millones por Bale Y no sé cuánto por Marcelo Como mucho, 100 millones entre los dos Se pasan también, eh 100 millones entre Bale y Marcelo Me parece una ridiculez Por favor, 100 millones entre los dos Decía Como he dicho antes Depende de quién lo mire Lo mire de una forma o de otra Son muy malos, cuestan 4 duros Y yo otro No, es que son los mejores del mundo 300 cada uno No, pues no Me ha parecido ridículo Escuchar eso, la verdad También Pues es que es Hay, de verdad Hay mucho fanatismo en el fútbol Mucho fanatismo ¿Por qué no pueden ser más No sé Imparciales? ¿Por qué no pueden ser más imparciales? Y más objetivos Que no es difícil Te sales un poco para atrás Lo miras desde fuera Y ya está Es muy sencillo O sea, pues no Hay que atacar Y como eres del Barça Pues te voy a atacar Todo lo que hagas Y como eres del Real Madrid Pues te voy a atacar todo Porque sois lo peor Pero vamos a ver, tío Vamos a, no sé Hay que comentar las cosas tranquilamente Objetivamente, por Dios Que no es tan difícil, señores No es tan difícil La última cosa es el partido de la Champions Que vuelve mañana El Barça y el United Y he visto en el periódico Que va a salir Dembélé Seguramente de titular Yo no sé si va a ser demasiado precipitado Después de la lesión Va a ser un partido complicado El Barça lleva tres años Sin pasar de cuartos de final En la Champions Y va a ser un partido tenso Y este chico Que es muy bueno Por muy bueno que sea Vamos a ver cómo llega También es cierto Como está Coutinho No me extraña que pisen en Dembélé Me cojo Otro que yo creo que El Barcelona debería La cito Y el que le pague 100 millones Que se vaya Porque además Teniendo a Dembélé ahí Que es súper joven Y que Vamos Tiene unas cualidades Tremendas para triunfar Lo vendía Pero ya El Barça Va a golear El United Va a jugar Muy parecido A como lo hizo A la ida Incluso más encerrado atrás Yo creo que va a estar Más encerrado atrás Saliendo Intentando salir Con gente rápida Y punto No va a hacer otra cosa No va a hacer otra cosa Y mañana chicos Los que seáis del Barcelona Tranquilidad Porque vais a pasar A semis Y yo creo que Bastante fácil El Barça Está con las pilas puestas Descansado Y con la mente puesta Solo en este partido Y en la Champions Y es Vuelvo a decir Bastante superior Al United Yo me veo Un 3-0 Mañana Envidia sana Que me dais Estando ahí El Madrid en su casa Y el Barça aquí Para pasar a semis De Champions Con la liga ganada La copa En la final Y yo aquí Haciendo vídeos Hablando de cómo El Barça Va a jugar con el United En cuartos de final Si os ha gustado el vídeo No olvidéis Darle like Suscribiros Y compartir por favor Me haríais un gran favor Muchas gracias chicos Por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!